¿Quién contra Sora? Bueno, Sora, Ark, un personaje que tengo que haber jugado bastante contra él. La verdad es que Sora, bueno, ya como podemos ver, es un personaje que, bueno, sorprendió a muchísimos cuando salió. Muchísimos fanáticos de Kingdom Hearts lo adoraban y lo llevaban pidiendo incluso desde Brawl. Y la verdad es que cuando lo metieron, sorprendió muchísimo por las herramientas que tiene. Podemos ver ahí que ha utilizado, por ejemplo, el Eris, las magias para interrumpir los movimientos de Corrin. Muchas veces no encuentra la apertura. Y madre mía, qué pedazo de Apsmask, encima la hitbox es enorme. Sí, y aquí ahora mismo, Leaf, que se acaba de reír, están las cámaras al revés. Pero bueno, ahora lo cambiará desde desrealización. Y de momento el Leaf está haciendo una partida increíble, de verdad. Este Sora que no para de sacarle más daño. Y es que Sora saca un 32%. Ahora de momento está haciendo muy buena partida por la jugadora francesa, que no para de hacer de las suyas. Ahora por fuerte parece que Leaf se despierta bastante. Un atraquito que le acaba de meter. Ahora al menos la segunda Stock también que le acaba de dejar, pero una diferencia que ha sido un 100%. Y ahora va a aprovechar muy bien a ver los loops que puede llegar a hacer el Elis sin problema ninguno. Tira para atrás cuando ve que la cosa no está muy bien con Sora. Al menos tienes esto que puedes espaciar muy bien con esa movilidad aérea que tienes tan, bueno, tan floaty. Y ahí está otra vez los loops, qué bonito que le acaba de hacer. Y Leaf que dice que sí con la cabeza. A ver, al principio cuando salió Sora la gente decía, Sora no pinta nada bueno, como que le falta algo. Pero no, al final cuando se vio que KM empezó a desarrollar un poquito más el meta. Viendo lo lejos que está llegando Sora. O sea, bueno, básicamente la gente ya está diciendo que el personaje es totalmente top tier. Y no me extraña porque es eso, mira los combos que está haciendo el Elis, que el pobre Leaf no está podiendo hacer nada. Y otro detalle que, para la gente que no lo sepa, el Fs más de Sora es bastante safe porque te empuja muchísimo. Sí, igualmente ahí ya estamos viendo que Leaf poquito a poco está acabando de sufrir. Pero buen counter para llevárselo por delante. Última Stokan tiene alguna oportunidad aquí el jugador de Corrin, pero el Elis estamos viendo que lo tiene bastante dominado. Vuelve a intentar lo de los loops para acabar ya con ese Ape Smash que ya le queda muy poquito, con casi cualquier golpe. El backer ahí intentando la manera exacta, pero no lo acaba de encontrar de todo. Igualmente Leaf está en sus últimos momentos. Ahí está el Ape llevándoselo por delante. El jugador aquí seguramente de Viena pues diciendo con la cabeza que no ha jugado bien, que no le ha salido porque el Elis ha estado muy dominante. La verdad es que su Sora es increíble, ya lo hemos visto como le ha puesto al pobre Leaf. Y es eso, el Sora es un personaje que por lo general tiene bastantes out of shields. O sea, el Nair y el Fade son muy buenos y como te meten, vamos, el combo del siglo. Y luego también hemos visto, aparte tiene el Ape Smash, que es Spring 12 y tiene esa relación de hitbox. Y como hemos visto ahora, Elis ha matado a Corrin con el Ape que es Spring 9. O sea, herramientas no le faltan al personaje. A particularmente, Elis que era, bueno, en verdad es jugadora de Pikachu, pero mira, parece que se ha pasado al Sora. Parece que le ha venido bastante mejor. Y sí que es verdad que por tema de rango tendría que Leaf ir mejor con Corrin. Con Corrin, porque, bueno, tiene bastante más rango, las espasas son más largas. Pero estamos viendo, Elis lo tiene bastante dominado, utilizando muy bien las magias de Sora. Está haciendo de que el jugador aquí del personaje de Fire Emblem no acaba de entrar. Le cuesta, le cuesta mucho y poquito a poco sigue rascándole. Le pilla muy bien el neutral ahora, poquito a poco. El Elis que no para de dominar completamente la partida. Porque está jugando un poquito a como ella quiere todo el rato. Y hay la presión de los looms que está siendo demencial. Y es que cuando te estás enfrentando a Sora, si no te lo conoces, vas a sufrir muchísimo. Porque el hecho de estar enfrentándote a esos spells da mucho, pero que mucho por saco. Ya os lo digo yo por experiencia. Que como no te los conozcas, al pequeño o mínimo golpe que recibas, o te congela, o te envía offstage, o te convea con el piraga. O sea, este personaje, herramientas no le faltan. Y es eso. El problema que está teniendo ahora mismo el pobre Elis, que vale, tendrá rango. Pero es que, ¿de qué le sirve el rango si todo el rato le está lanzando ahí al arsenal de magias? Uf, cuidadito con esto. Vale, Elis volviendo muy bien. No tiene que asilar ninguno. Esto puede ser la muerte. Le ha esquivado perfecto ahí, saliendo del hielo lo más tarde posible. El counter que no acaba de ser lo suficiente. Otro que le acaba de hacer el doble counter. Muy buena parte. El Elis que se pone por la vida por delante. Una diferencia bastante grande de tantos porcientos. Así que no va a tener problema la jugadora de Sora de intentar aguantar, rascar todo lo que pueda en esa segunda stock. Para ya que la diferencia sea mucho más grande. Y cuidadito buscando. Oh, no se ha esperado ese counter. Podría haber acabado ya con la vida. Que también recordad que Sora pesa muy poquito. Ese es 83 de peso. Pero igualmente va a volver por donde quiere. No, por supuesto. Y un detalle que la gente a lo mejor se puede llegar a pensar que es random, pero no es random. El hecho de que se lance el Side V1 de Sora en el Neutral no es nada malo. Porque como te dé y tengas una plataforma cerca, el Side V1 te deja a su oponente en Tech Chase. Y todos sabemos que, como hemos dicho antes, el Upsemas de Sora es enorme. O sea, es una situación genial para llevarse una kill. El problema también. Bueno, el pinchito al menos ahora le acaba de funcionar muy bien. Pero lo que está haciendo muy bien, el Elise, es el hecho de cubrir la vuelta al escenario. Ya que le está costando mucho acercarse al ir para cubrir esa buena... Tiene muy buen... Uf, uf, uf. Ahora bueno, eso es que ha sido bueno. Se acaba cayendo. Así que ahora mismo sí que se pone el Elise. Tengo que mirar si esto es todo el torneo Best of Five. Porque seguramente sí que lo sea a ser unas 100 personas. Eso ya dependerá un poquito de los organizadores. Pero lo que sí que estamos viendo es que el Elise tiene una ventaja muy clara. Son dos stocks de ventaja. La segunda stock la tiene casi nueva. Buen parry por parte de la jugadora francesa para seguir presionando aún más. Aunque parece que el Elise está despertando un poquito. A ver si puede cubrir un poquito el borde. Desde encima de la plataforma no va a poder hacer mucho más. Intenta buscar ahí el castigo del rol. Pero por suerte para el Elise no le acaba de funcionar. Así que de momento sigue la partida. Pero los loops otra vez. El Uy puede ser ya el último, el siguiente. Esa P se va de lado a lado, poquito a poco. Sigue buscando por ahí. Ya el Elise un poquito lo ha desesperado cuando ya... Sí, la verdad es que ahí el pobre Elise está un poco... No puede ser. Les juro que por un momento no puede ser que lo vaya a matar por detrás. Pero bueno, no pasa nada. Viene aquí el Elise y ha dicho... Si no mato por detrás, pues mato por delante. Pues no, parece que el torneo no es Best of Five. Me ha sorprendido. Pero bueno, aún así, la jugadora de esta hora ha sorprendido muchísimo mostrando ese elegido de la espada tan sólido. O sea, vale, ¿no? Sí, sí, al final sí. Hay otra partida. Me ha extrañado. O sea, siendo un Major y en el Top 100, no ser Best of Five es un poquito extraño. Así que ahí lo tenemos. Pues nada de momento, el Elise no cambia la cosa. No quiero ser aquí a vos fiestas, pero parece que está bastante encaminada a llevárselo por delante esto. Y la verdad es que se han notado muy, pero que muy firme en el matcha contra Corrin. Y es lo que digo, o sea, vale, Corrin tendrá rango. Pero al fin y al cabo, Sora tiene esos spells que le permiten mantener mucho a la distancia. Y además, en cuanto esté pegado a su oponente, si su oponente llega a fallar algún ataque, le va a meter un bonito loop. Y eso va a ser muchísimo daño. O sea, Sora se ha demostrado que es un personaje muy poderoso. Y que como no te lo sepas, vas a sufrir. Ah, está claro. Bueno, igualmente. Corrin, que te digo, no tendría que pasar tan mal contra Sora. Ya que dentro del KB, hablando de movimiento, se mueve un poquito más rápido. No sé, el flow tipo este era un poquito más controlado el hecho del suelo. Pero en el Relis lo que está controlando muy bien es el tema del spacing. Está tirándole muchas magias ahí para que no pueda jugar tan fácilmente. Porque tampoco Corrin es que tenga una velocidad aérea muy buena. Entonces ahí lo aprovecha. A ver las 3 plataformas si le pueden ir un poquito mejor a Leaf. Porque con el Relis estamos viendo que ahí están los loops. Un poquito más de daño. Sigue buscando. Aparte, si no tiene casi lag con los ataques, con los Tears. Entonces puede intentar buscar de que si falla algo. Intentar castigarle un aéreo. De hecho, como estamos viendo, ISF, es más, acabando otra vez súper pronto. Leaf, que está ya contra las cuerdas de todo un momento, Ark. La verdad es que a Leaf no le ha gustado nada por la cara que acaba de poner. Pero bueno, no significa que todavía esté nada perdido. Todos sabemos que Corrin, como te avisa el pinchito por uno en el borde. Y más a Sora, que siendo el ligerito que hemos comentado antes, le puede remontar. Aún así, está ahora mismo siendo un poquito más paciente. El problema es que no encuentra la forma de poder entrarle a Eredi. Sí, es que está teniendo muchos problemas. Le va sacando algo de daño. Pero es insignificante porque, mira, luego el Eredi a la mínima que le abre. La diferencia está siendo es que Leaf le abre una vez y saca muy poco. El Eredi le abre una vez y es que le saca oro. Le saca petróleo. Le saca absolutamente de todo. Y ahí otra vez, pues, haciéndole un poquito el spam del B. A ver cómo acaba con esto. Ahí que si no ha podido, no ha podido acabarlo de la misma manera. Ahora ya tiene mucho 2%, así que seguramente los combos ya no acaban de entrar del todo. Ahora tendrá que ir, pues, a algún golpe. Pero bueno, tiene suficientes herramientas para matar como son el API, como son los FSMashes, el Bunker y el UAE. También de Sora. Es que tiene muchas cosas que matan a este personaje. Y la verdad es que las herramientas que tienen no son nada más. Y encima, y ahora solo eso, también tiene herramientas muy buenas para el Let's Trap. O sea, el Lash Attack da en el borde. El Down Smash también da en el borde. Luego también tiene los Spells. O sea, wow, wow, vaya pedazo de counter. A ver, vamos a ser sincero, Wolfen. El counter de Sora está hasta las trancas, ¿eh? Está muy bien. O sea, no, para mí no es de los mejores del juego, por supuesto. Pero tiene cosas, bueno, tiene una cosa muy buena que es que para cosas que otros counters no paran. Como, por ejemplo, el Shepi de Banjo. Que es el único que lo para. Ya que lo que hace es quitarle esa invencibilidad porque para. Stunea al otro personaje. Entonces le va a venir bastante bien. Y de momento, Erelix, pues ya lo tienes todo bastante encaminado. Sigue con las tres Stokes por delante. Así que, Liv, como no haga el milagro, no lo ha conseguido en la primera partida. No lo ha conseguido en la segunda. Así que, hacer en esta tercera, ya que ahora mismo Erelix le habrá conocido bastante bien. Le va a costar la primera Stoke que le saca. Pero bueno, hace no para la cabeza porque ya está viendo que es que quitar esta primera Stoke, pues tampoco es algo muy relevante. Aún así, aún así, exacto, ahí, exacto. Erelix está ahí metiendo la presión con todos sus spells. Si te da el piraga de... ¿Cómo la acaba de poner con el vaker? Ahora sí.